Y te contaba flores y me indica su corazón Juan Luis, te tengo que callar porque después YouTube se pone, mira, exquisito Hoy es el día, hoy es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor Hoy es el día, finalmente me voy a arreglar mis cejas con sol ¡Sí! Mamita, ya se acabó, se acabó, se acabó la espera Hoy finalmente estoy llegando a Solution Studio Porque Sol le va a poner punto final a este revolú, a este desastre Así que ya estamos aquí Ustedes obviamente me van a acompañar Pero si usted quiere saber y ver qué tal quedan mis cejas con la micropigmentación Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Miren, miren con quién estoy Y mira, ya estamos combinadas Y yo no lo sabía, Sol Yo tampoco, viste Estoy emocionada, Sol, pero estoy nerviosa ¿Tú crees que me va a doler? No ¿No me va a doler nada? No creo La mayoría de mis clientes no les duele Quizás sienten una molestia Pero me han dicho que no Mira, pero ¿por qué tú no me pones como anestesia general para yo dormirme? ¿Tú sabes que mi última clienta se durmió aquí? Mientras yo solo así No creo que se sintió nada Ah, Dios, pero yo quiero dormirme Sí, ¿cuál es el color que vamos a usar? Vamos a usar hoy Darkest Brown de Mad Love Ok Ok, esta es la tonalidad que basado en tu cabello Te va a caer a ti Ok No se sabe Ok ¿Sería como este? Sí, como un colorcito así ¿Ahora es que tú me duermes? Sí, ahora es la anestesia general Entonces me dijiste que uso otra mascarilla Sí, vamos a usar unas mascarillas diferentes porque se pueden pintar Entonces yo siempre le doy una mascarilla nueva a mis clientes Entonces, estamos hablando del cuidado que yo tengo que tener con las cejas Una vez salga de aquí Me dijiste que no me puedo tocar las cejas con los dedos Sino que con... Con el cutie, correcto Ok, y que me voy a lavar el área con este jabón ¿Y esto es qué? Pues esto es un ointment Pues esto ¿Y esto me lo tengo que aplicar en el día o en la noche o varias veces al día? Dos veces al día Ahora, si tu ceja se siente muy reseca, la vas a seguir aplicando Una... Un thin layer Ok ¿Una capita finita? Una capita finita, correcto No es que te quedes ahí con las cejas brillosas De ointment Sino para que cuando se sane, se sane lo que le llaman wet heel Ok ¿Y después de qué tú me haces eso? ¿Cuándo yo me puedo como que volver a maquillar o algo así? Debería estar en unos 10, 14 días Bueno, mañana... ¿Pero me puedo echar por lo menos máscara de pesado? Sí, no, te puedes echar tu make-up natural O sea que alrededor de las cejas pues tiene que tener cuidado Ok Entonces si usted se va a hacer esto Y sepa, sepa usted Que alrededor de sus cejas Pues usted no se maquilla tanto Por lo menos en sus primeros días Y que se tiene que echar el jabón El otro producto Y que no se lo toque con los dedos No Ya estamos listos Mascarilla puesta Con este ring light Esto se ve... Déjame ponerme los pelos así como de la novela, mira Ahí está Ahí está Como que cae Ahí ya Bueno, ahora sí ya sueldo a empezar Se acabó la burundanga Yo espero que esto no me duela Yo soy bien gallina Yo no sé ni cómo yo llegué aquí Si yo ahorita estaba en casa durmiendo Ay, Dios mío Pero yo sé que van a quedar súper lindas Ahora Sol me va a aplicar una cremita Para que eso ahí como que se duerma un poquito Y yo no sienta cuando ella esté haciendo la micropigmentación Correcto ¿Só bien, bien, verdad? Sí Y si yo he ensayado A decir estas palabras Ahora Sol con ese bolígrafo hace su magia Con el blade Esperate, como tú haces en los videos, comés la cosa así Ajá, así Así mismo Así Y aquí está Ahí está el color que le vamos a poner La tonalidad que me corresponde Sol me puso esta bandita así como Ay, como de que te voy a leer las cartas Dale, Sol, métele Dale, vamos Ay, señor, de misericordia de mí Tú me dices si te duele ¿Te dolió? ¿Te dolió? Tienes que empezar a hacerlo ¿Ya empecé? A ver, no duele 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 no due Oh, esto está bello, 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 bello. La verdad que jamás me imaginé que iba a ser tan bello. No se asusten, no se asusten. Estamos que ir rellenando algunos de los pelitos que hacen falta todavía. Bueno, está quedando súper bien. Esta se me quedó bella. Esta es mi favorita. Este, así yo, ese era el grosor que de verdad yo no he imaginado. Si le gusta, te gusta la línea. Sí, sí, bella. Bien derecha, bien precisa. Está perfecta. Tenemos que poner pelo donde no hay. Así es como vamos y como bien dice Sol, tenemos que poner pelo donde no hay. Pero está quedando súper bien. Yo estoy impresionada porque la ceja ha siempre sido como un área problemática en mi vida. Y esto es como una solución. Así que vamos a poner esos pelos donde hacen falta. ¡Ja, ja! Miren esto. ¡Ay, Sol! Esto me ha quedado tan bonito. Entonces, Sol, ahora tengo que volver dentro de seis semanas aproximadamente. Sí. Para mi retoque. Pues si usted hace este procedimiento con Sol, debe saber que dentro de seis semanas, pues usted regresa para su retoque. Estoy muy agradecida con Sol que me ha hecho esto en mi ceja, la micropigmentación. Pero Sol no solamente hace la micropigmentación, también hace algo que se conoce como lip brush. Si usted quiere hacer su cita con Sol, sepa que para el mes de junio y julio ya, mira, se llenó. Ya no hay. Pero para el mes de agosto todavía le quedan algunos espacios. Así que le puedes enviar un mensaje, ya sea por Instagram o un mensaje de texto, a este número que te voy a poner ahí. Tú le escribes Sol. Yo vi el video de Rami, yo quiero hacerme eso en la ceja. Yo sé que quizás pues como que esto es algo nuevo, es algo nuevo para mí, pero yo quería hacérmelo hace muchísimo tiempo. Y qué mejor que con alguien que conozco. La verdad es que es un ambiente sano, un lugar, ¿verdad? Súper silencioso. Aquí todas las personas que trabajan son bien profesionales. Así que usted se va a sentir demasiado feliz de visitar Solution Studio y lo van a tratar súper bien. Y si no le contesto en el momento, estoy con un cliente, así que... Espera. Espera un poquitito, porque es que ahora Sol es una mujer muy ocupada. Sí. Gracias Sol. De nada. Ya estoy en casa, estoy bien feliz, bien contenta de haber ido donde Sol. La verdad es que esto me tiene demasiado emocionada. Dentro de seis semanas voy a regresar, porque ahí es que ella me va a hacer el retoque. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias Sol por tu excelente trabajo. La verdad es que yo espero que muchas de ustedes que estaban ahí como que... Ay, ¿me las hago o no me las hago? ¿Me las hago o no me las hago? ¿Me las hago o no me las hago? Le escriban a Sol. Se hagan sus cejas. Se hagan sus labios. Y siguen para ir para abajo disfrutando. Gracias a la gente que está suscrita a este canal. Y si usted no se ha suscrito, lo invito. Suscríbase si es fácil y es gratis. Solamente tiene que hacer clic en el botoncito rojo. En este canal subimos videos los martes, los jueves y los domingos. Que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.